hola feliz navidad este es mi mensaje habla en español pero lo siento para mi mal pronunciar yo no entiendo todo español yo necesito aprender más poco y poco pero gracias para usted paciencia hola el 23 de septiembre Diego me dejó repentina y sorprendentemente poniendo fin a nuestro matrimonio de una década declaración fue devastador y mi corazón quedó destrozado a petición mía esperaba tres meses para ayudarlo porque estaba en shock y necesitaba tiempo para que los niños y yo lo procesaramos pensé que las cosas iban bien ya que dos semanas antes de terminar Diego acababa de celebrar mi cumpleaños por primera vez en nuestro matrimonio además siempre tuvimos intimidad durante todo nuestro matrimonio excepto dos meses después de la última noche buena han habido rumores a lo largo de nuestro matrimonio al principio los encontré chistosos ahora no los encuentro chistosos para nada una que quiero responder es que Diego y yo estuvimos en un matrimonio monógamo tradicional todo el tiempo hasta que él me dejó entonces porque publicamos la noticia tan cerca a navidad esperé hasta el día 22 para que los niños no estuvieran en la escuela y estén de vacaciones navideñas espero que esto les ayude a protegerse de la mayoría de los comentarios en la escuela sobre un tema que les resulte difícil durante los últimos tres meses he aprendido muchas cosas incluso que mi matrimonio no era lo que pensaba y sabiendo lo que sé ahora es menos sorprendente en los primeros días y semanas siguientes además del intenso dolor comencé a sentir un alivio significativo de la constante niebla de confusión y dolor que había sentido durante todo el matrimonio le di todo a nuestro matrimonio lo que me permite estar en paz y seguir adelante junto con los niños no me arrepiento de la última década gracias a nuestros tres increíbles hijos con mucho gusto pasaría por el infierno por el privilegio de ser su mamá estoy muy agradecido por las personas increíbles que he conocido durante los últimos siete años gracias al canal y por cómo Diego ha podido ayudar a muchos de ustedes a emigrar a Canadá para tener una vida mejor y evitar estados de inmigración gracias por confiar en mí y compartir sus historias conmigo también muchas gracias por todas las oraciones y bendiciones que continuamente nos envían siento el apoyo y sigo necesitándolo durante este periodo difícil gracias por darme la oportunidad para poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia estoy especialmente agradecida con la mamá de Diego quien llegó para una visita de dos meses tres días después y ayudó con las tareas del hogar y el cuidado de los niños me permitió escabullirme para llorar cuando fuera necesario y poder brindar más atención personalizada a los niños para ayudarlos en este momento tan difícil también estoy muy agradecida con un par de amigos que han sido mis salvavidas y sin ellos no habría llegado tan lejos en mi viaje de corazón también me ha sorprendido todo el apoyo que he recibido de quienes me conocen uno de mis mayores consuelos durante este tiempo ha sido mi relación con Dios y mi comprensión de su plan para mí entonces donde estamos ahora somos padres separados que estamos intentando crear por separado a nuestros hijos en la misma casa mi hija menor todavía está amamantando y probablemente desarrollaría problemas de apego si la separarán de mi durante días seguidos Diego quiere que los niños se queden en casa con él que tiene como bonos ser más barato financiadamente Diego se ha mudado al dormitorio del sotano y suele estar de viaje constantemente yo ya no estoy involucrada con el canal y la única participación que tengo con Diego es trabajar juntos como padres separados entonces la participación necesaria con un compañero de cuarto y resolviendo los detalles del divorcio los niños y yo hemos estado yendo a terapia para sanarnos comprendernos y ser más compasivos con nosotros mismos el dolor sigue siendo igual de fuerte pero con el tiempo es menos frecuente dura menos tiempo me he sentido muy empoderada en este proceso de cambio y sanación estoy descubriendo la verdadera yo que tuve que reprimir para que el matrimonio continuara ahora sé que habrá un futuro mejor ante mí no tendré el dinero ni la fama pero eso en sí nunca me trajo la felicidad y nunca ha sido algo que yo persiguiera reconozco mi posición muy privilegiada porque fui criada en un país desarrollado en una familia sin adicciones incluso antes del canal cuando Diego trabaja en construcción y podía quedarme en casa y crear a nuestros pequeños también somos privilegiados económicamente en comparación con otros en nuestra situación a Diego no le importaba si permaneceríamos legalmente casados o no pero a mí sí y por eso he iniciado el proceso de divorcio espero que se resuelva rápidamente rápidamente y sin problemas para que ambos podamos seguir adelante y los niños no tengan que lidiar con un estrés adicional también regresaré a la universidad a tiempo parcial este enero amo mucho a mis hijos y seguiré adelante tratando de tomar decisiones teniendo teniendo siempre en cuenta que es mejor para ellos aunque a veces fallaré me gustaría compartir dos cosas que realmente me han llamado la atención durante este proceso una que siempre he sido suficiente todo el tiempo dos la felicidad no se persigue se elige yo estoy eligiendo la felicidad muchas gracias para escuchar gracias para escuchar para mí para yo no sé no habla español no habla no habla no habla no habla